... Desde el sistema de monitoreo y la propia policía local se pusieron a trabajar colaborando en este sentido tanto con la fiscalía como la comisaría primera que llevaba adelante la investigación y se pudieron aportar datos sensibles que justamente determinaban, ya digo, no solo los datos completos del vehículo sino la identidad del titular que por estas horas tenemos que simplemente confirmar si es el mismo tenedor o el que lo conducía ayer, pero bueno, se ha presentado la última noticia que se ha presentado espontáneamente en la fiscalía. ¿Por qué no estaba patentado el auto? No, y ese es otro elemento que no necesariamente sea, digamos, premeditado pero no tenía ninguna de las dos patentes y gracias a Dios parte de la información y la única, digamos, información parcial que se consigue del vehículo termina siendo el grabado de un vidrio que la policía, la oficial de policía local alcanza a tomar antes del episodio y bueno, a partir de ese elemento y así como elementos que se fueron sacando de distintas cámaras de videovigilancia de los sistemas de monitoreo de La Plata, se logró juntar toda esta información. Tratamos de buscar por todos lados, los compañeros, todos, buscándolo por todos lados y encontramos la camioneta de él, que estaba conduciendo él en ese momento no era propia de esa camioneta, la deja en 62 y 10 a 2 cuadras acá del negocio. Martín Asem tiene 40 años, es el encargado de esta colchonoría ubicada en la calle 12 y 62 de la ciudad de La Plata. Desde el pasado lunes, sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo no tienen noticias de él. Realmente es inentendible todo esto, no podemos entenderlo. Pasó que el día lunes a las 10 y media de la mañana él sale de su casa con una ligera discusión que ha tenido con su pareja se fue de la casa rumbo al negocio y él por lo general en el negocio llega, si es muy puntual es muy puntual en todo su trabajo, muy puntual. ¿Acá en esta colchonoría? Acá en esta colchonoría, él es el encargado de la colchonoría que maneja la colchonoría, es un tipo que no falla nunca, es muy raro cosa así que ya a las 11 y pico cuando él no llegó ya los compañeros de trabajo se preocuparon. Los vecinos dicen que vieron aproximadamente 10 personas subidas en los techos rociando el colegio con nafta. Dos y media, ni bien nos enteramos, vinimos volando para acá nosotros. Llegamos y estaban trabajando los bomberos estaban apagando el fuego allá en el fondo. 4, 64 y 19, escuela secundaria número 15, robo, vandalismo, fundamentalmente esto, vandalismo, maldad, destruyeron una escuela. Los techos de los pasillos, el techo del pasillo de preceptoría de un par de cursos, de laboratorio, el laboratorio es nuevo, tiene pocos años y es lamentable cómo está el techo del laboratorio. Fue un acto de vandalismo, no fue otra cosa, porque ya entraron tres veces y las primeras dos veces destrozaron y robaron y ahora prenden fuego. Otra vez un robo, otra vez un comercio, otra vez Tolosa, un barrio muy inseguro. En este almacén que está aquí, ubicado en la calle 3, entre 521 y 522, no soportaron más. Tras el último robo, en las últimas horas, decidieron bajar la cortina. Todos dicen que es insegura, sí, todos dicen, la 520, sobre todo, todas. El cartel que está colgado de la cortina de este comercio, de este almacén, bueno, grafica lo que sucedió. 34 robos y llegó el final. Ingresaron algunos muchachos por el paredón que da el corralón, que está detrás, por 138. Saltaron la pared, que está baja en estos momentos. La delegación comunal de San Carlos, ubicada en 32 y 137 en la ciudad de La Plata, fue víctima en estas últimas horas del accionar delictivo. Rompieron el portón, la puerta, los candados que teníamos y se llevaron algunas máquinas que ahora estamos contabilizando cuántas eran y cuáles eran, porque ahora tenemos inventariadas. ¿Qué tipo de máquinas eran? Son máquinas desmalezadoras, que son las que usa la delegación para hacer el corte de pasto en todo el barrio. Mirá, creo que en mi gestión, yo estoy hace 5 meses, es la primera, pero anteriormente, desde el principio del año, 2 o 3 veces ya se habían llevado máquinas, el mismo tipo de máquinas. ¿Van a tomar mayores medidas de seguridad para que estos hechos no se repitan? Mirá, nosotros justamente estábamos en ese proceso, estábamos enrejando las ventanas, que ya están listas, y estábamos trayendo la reja para la puerta, para reforzar las bases. Es una puerta metálica, gruesa, con candados, pero bueno, se las ingenian para ingresar. Me parece que está bien, es una buena medida, para que nos sintamos todos un poquito más seguros. Si bien está la policía, uno nunca sabe, un local es un segundo. Sí, me parece que está buena la propuesta. ¿Cómo hacen ahora para cuidarse de los robos? Tengo cámaras. Tengo cámaras. El botón antipánico permite que venga enseguida la fuerza de seguridad. La Municipalidad de Berizo, a través del área de modernización, abrió un registro para aquellos comerciantes que deseen acceder al botón antipánico. Podrán acercarse a partir del próximo lunes, 14 de 8 a 14 horas, con la habilitación y las tasas al día. Nosotros les vamos a entregar un botón antipánico que se activará en un teléfono fijo o en un teléfono celular, como ellos prefieran. La inscripción comienza el próximo lunes. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Exactamente, aparte del lunes que viene, 14 de 8 a 2 de la tarde, en adelante van a poder venir a pedirlo, no hay plazo. ¿Y qué pasa cuando se pulsa el botón? Bien, se mantiene apretado el número 8 o 3 segundos, se manda la señal al centro de monitoreo y de ahí se da aviso a la policía para que vaya al lugar. No tenemos últimos, seguimos en la misma búsqueda, con denuncias, lo que salió de las denuncias son porque por ahí llegan a ver chicos conocidos, todos parecidos, así que bueno, se registra, pero no tenemos nada en concreto en realidad. ¿Recibieron un llamado? ¿Cuál llamado? Hay un llamado que trascendió que por ahí había llamado al papá. Pero no, ya se verificó y no, 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 no es así, no era Elías, así que no, no, no. ¿Rastrearon la llamada? Sí, 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 están trabajando todo en eso, en todo trabajan y no, no es, así que sí, sí. ¿Hay alguna especulación, alguna pista más concreta que otras? No, sinceramente hoy en día no tenemos pistas y concreto tampoco nada, así que todos por ahí que lo pueden llegar a ver en un lado, en otro, pero más de eso, por ahí son chicos que son muy parecidos a él también, pero no, en concreto nada. El que viene a buscar agua como en 1900, en vez de con un carro, venimos con un auto, tiene que dar explicaciones de por qué, cuántos son de familia, dónde vivís, dónde estás. Y la pobre gente acá también, es una consecuencia del problema. Y ahora encima también te colocan dos grandes tanques ahí con agua para que te las sirvas de ahí también. Ah, no sabía, bueno, es la novedad, cada vez un poquito peor, entonces, bueno, es increíble a esta altura de la vida. Un país sin agua, un país sin petróleo, un país sin gas, lindo país nos dejaron los políticos, pagás 700 mil pesos de agua por mes, no tenés para tomar. Bueno, y es todo lo mismo, todo lo mismo. ¿Dónde está la justicia? Nosotros lo que estamos haciendo hoy es homenajear a los donantes de sangre que vienen en forma desinteresada, en forma habitual, porque vienen a poner su brazo para donar sangre. Y detrás de esa donación de sangre hay pacientes que están esperando. Ellos a veces no son conscientes de la importancia de la donación de sangre porque esos 450 centímetros cúbicos que ellos donan pueden ayudar a salvar cuatro vidas. Y eso es lo importante que nosotros les queremos transmitir a ellos de la importancia de la donación de sangre. Y no solamente que ellos vengan y hagan su donación, sino que enseñarles y educarlos para que vuelvan a hacerlo, que es lo que nosotros necesitamos en nuestra provincia y en nuestro país. El objetivo es ser la mejor conexión de nuestros clientes con el micro. Darles a nuestros clientes lo que quieren, cuándo quieren, donde quieran, como quieran. Tradición flórica. Y es tradición de esa actividad. Está buenísimo y desde cualquier dispositivo parece súper cómodo. Así que ya me lo bajé, lo hacen a todo. Yo lo vengo probando en beta ya hace varios meses. Me encantó de entrada, me gustó mucho. Y realmente cambia la manera en que tenés de ver la tele. Poder meter pausa y seguir en la tablet, tirarla en la tele cuando necesitan usar el celo para otra cosa, grabar, olvidarse, o si no ir para atrás 24 horas y tener toda la programación grabada. Bueno, claramente es nuestro desafío más ambicioso, porque es lo que nosotros llamamos llevar la tele a la era de Internet, donde todo el contenido esté al alcance de un clic. Realmente fue un esfuerzo gigantesco, fueron cuatro años de duro trabajo, un equipo de más de 150 ingenieros abocados a esto, 90 millones de dólares de inversión. Realmente estamos muy, muy contentos. Gracias por ver el video.